¡Vamos! Bueno, parceros, una vez más, donde siempre, la ciudad más hermosa del mundo, con la mejor gente, con la convicción y la fe de que estamos en la siguiente ronda. Porque tenemos un equipo de hombres que se van a hacer más tarde hoy en la cancha. Con este señor estuvimos en nuestra primera final, y estábamos con toda la energía. ¿Cómo se siente? Me siento muy contento, me siento muy optimista. Realmente siento que el estadio se va a ver hermoso, porque nos lo merecemos. A esta hora es un sueño que estamos viviendo todos contigo, porque realmente te reconozco, te sigo, y vas por entrenar por todas partes. Hoy vamos con la misma fe que ese día, ¿no? Hoy ganamos, hoy ganamos 2-0, si Dios quiere. A revisar ese video en Medellín, con el hombre nos pusimos a hablar de lo que significaba este sentimiento. Y hoy es un día raro, porque a diferencia de él, yo no siento la tranquilidad que sentía ese día. Vamos es con la misma fe, porque queremos más, yo quiero más. ¿Usted quiere más? Claro. ¿Él está satisfecho? Sí, no, yo quiero más. Yo también quiero más. Pero queremos más. ¿El problema es el gol? El problema es el gol, mucho. Y el problema es increíble que tengamos un área administrativa que no sea capaz de escribir a Balboa. Todos los equipos, ya los jugadores llegan y juegan, y nosotros no. Pero eso es de toda la vida, ¿cierto? Eso es un proceso. Que acá nunca, el jugador nunca puede llegar a jugar. Sí, es cierto. Siempre hay que esperar una semana, dos. Pero el empate es buen resultado. Ah, no, no. El empate no es buen resultado. El local, el empate no es buen resultado. Nunca. Y menos con la cantidad de gente que vamos a hacer, con la salida, con la que entren motivados. Y bueno, esto lo ganamos entre todos. Desde la tribuna de Oriental, en lo que veremos una nueva salida espectacular de parte de la gente de Pereira, del pueblo de Pereira, para su equipo, para que entren motivados a seguir haciendo historia. Frank, es un amor que compartimos, que vivimos, y que usted está llevando hoy a otro nivel con lo que hace en la salida de hoy. ¿Cómo fue eso? Sí, es caminada. El proceso fue de dos jornadas, fueron 17 horas aproximadamente de trabajo. Y el recorte de plásticos que tuvimos que hacer con anterioridad, para ya formar el mosaico. Y formar una linda frase que van a ver en la noche y mañana en las redes sociales. Esta frase que todos sentimos y que significa mucho para tanta gente, ¿usted cómo la describe? Esta frase, nada, yo creo que es una expresión de amor, de lo que es el Deportivo Pereira, de lo que representa para cada uno de nosotros. Y nada, ojalá todo salga bien y la gente también nos colabore mucho con la salida. Bueno, hoy vinimos a una tribuna completamente distinta, normalmente estamos en sur, pero hoy quisimos venir a conocer un poco más de lo que viven estos pelados, todos menores de edad, en esta esquina de Oriental, en sur oriental. Quisiera saber, ¿usted qué cree que hace distinta a Lobo Sur? ¿Por qué es distinta? ¿Por qué quiere estar allá? Para mí es distinto porque, digamos, usted va occidental, usted viene a disfrutar del espectáculo del fútbol. Cambio, la persona, asistimos a sur, que para mí esta parte de acá es sur, es popular, venimos a empujar al equipo, a alentarlo, a que los jugadores que estén jugando mal se den cuenta, esta gente me está alentando, me está alentando ir hacia adelante. Es lo que hace diferente a la tribuna popular. ¿Alguna persona que lo haya hecho hincha? Que usted diga, hoy vengo a este partido después de tantas dudas que ha pasado el equipo y esa persona fue la que me sembró esta semilla. Curiosamente a mí no, nadie me hizo hincha, yo besé a ver los colores, una vez mi papá me trajo al estadio para enamorarme de la América. ¿Su cucho es americano? Sí, es americano y me trajo a enamorarme de la América, pero yo apenas vi a Lobo Sur cantar, yo me enamoré de estos colores. Ahí estaba, que lo sigan, Skrima Tecaña, que le conozcan la cara también, acá en Oriente. Mi sur es muy distinto porque el ambiente, la fiesta, todo se vive allá. Los pelados que estamos acá necesitan, la ambiental baja, todos quisiéramos ya tener los 18 para estar allá en la fiesta, para sentir el amor, para sentir el color de la camiseta, para alentar el equipo con toda la granada que tenemos, para así que la gente se inspire con la sur y vaya hacia allá. Y la verdad, para mí la sur es muy distinta. ¿Cerito es un hombre? Jerónimo. ¿Y qué significa el Pereira para usted? No, para mí el Pereira es una familia. Esto no es de tribuna, sino del sentimiento que significa ser deportivo Pereira y por eso se ve el trabajo coordinado de sur, oriental y occidental. ¡Gracias! 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 De las espumas surgir el bosque del hacha al sol y fui creciendo por el influjo de su amorosa solicitud. Hasta la monaje, es mi libertad, es la pena, es mi juventud. ¡Ale Pereira! ¡Que Dios bendiga a Pereira! ¡Ale Pereira! ¡Que Dios bendiga a Pereira! ¡Aberante Portugal y su jugada de fantasía! ¡Y sin sangre al campeón nos volviremos de la alegría! ¡Vamos Pereira a Cantar! ¡Galentaremos toda la vida! ¡Dale! 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 ¡Con esta fiesta de tu gente! ¡Los que vienen, sobre todo! ¡Aberante Portugal! ¡Vamos Pereira a ganar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Con toda Pereira! ¡Hacerse matar en la cancha por estos colores! ¡Vamos, que la montaña nos dicen! ¡Dale! ¡Aben! ¡Aben! ¡Aben!" Yo te sigo a todas partes, a donde vas, cada vez te quiero más. Dale, dale, estamos encima, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Vamos! ¡Subá la camiseta! ¡Quiero salir primero! ¡Quiero salir primero! ¡Vamos! ¡Vamos a ver una banda, que es la más loca de todas! ¡Vamos! 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 Partidazo de Emiro García 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 Partidazo de Emiro García